¿Cómo entienden ustedes como primera sensación? No, hermoso, hermoso que la gente te reciba así. Como que ha sido personal. De una cuota de base, de tranquilidad, de alegría, de saber que la gente siempre va a apoyar al club. Y bueno, queremos ahora ser cansados, nosotros haces un buen papel dentro de la cancha, ahora controlemos. La gente se ilusiona, ustedes que están adentro, ¿qué es lo que ven, qué es lo que perciben? No, nosotros también. El grupo está muy bien, tenemos buenos jugadores, muy bien encamblados, con el Chacho trabaja muy bien. Así que queremos aprovechar al grupo, aprovechar a los jugadores y tratar de dar lo mejor dentro de la cancha para la institución y para nosotros. ¿Te sentís más cómodo jugando por la derecha, por la izquierda, que qué probaron con Ciudadanos? No, me da lo mismo, estoy jugando por la izquierda, pero me siento cómodo en los dos lugares. Pero bueno, me siento cómodo en él también, ya estuvimos hablando con Leo, así que queremos rendirle, darle crédito, darle gratis al equipo de atrás para adelante. Alejandro, estamos en vivo para la hora del Deportivo. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros minutos con la camiseta de Raz, sin arreglando de nueve, después del Central, cómo te sentiste en un clásico? Sí, la verdad que no lo esperaba así al debut, pero bueno, me sentí bien dentro de la cancha, ya te dije, el grupo te hace sentir bien, los compañeros, el estilo de juego que implementa el Chacho. Al verdad me siento muy cómodo, bueno, después de ponerlo como fue la mejor presentación, pero bueno, seguí trabajando tranquilo, aprovechando como te dije el grupo, aprovechamos de lo que es Racing, así que bueno, deberíamos darle una alegría a la gente, ¿no? ¿Es difícil jugar con un equipo que tiene tantos hombres de mitad de cancha para adelante y que después atrás ustedes tienen que bancar tanto? Porque bueno, ya hablé de Centurión, ya estaba Lisandro, estaba Lautaro, pero después ustedes tienen que tratar de resguardar, no tiene un equipo tanta marca en la mitad de la cancha este equipo. No, seguro, nosotros estuvimos hablando con Leo que me dije, tratar de darle seguridad al equipo, pero fue adelante, entonces son unos minutos terribles. Están muy rápidos, se manejan muy bien la pelota, son cráos adelante, así que bueno, hay que tratar de darle seguridad, confianza al equipo de atrás para adelante, que hagan lo mejor que les sale, que hacía el gol, ¿no? Gracias.